Hola cocinillas, bienvenidos a La Cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer crutones o picatostes al horno, ya que esta es la forma más ligera de hacerlos, pues tienen muchas menos grasas Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal y de activar la campanita para que te avise cuando suba una nueva receta El primer paso es precalentar el horno con calor arriba y abajo, a una temperatura entre 180 y 200 grados centígrados Después cortaremos algunas rebanadas de pan, fíjate como lo hago yo, los trocitos no deben ser demasiado grandes, pero sobre todo que queden con forma de dado o cubo Luego ponemos los trocitos de pan que hemos cortado en una fuente o bandeja apta para horno, siempre procurando que estén bien extendidos Ahora si quieres es el momento de añadir alguna especia para que tus picatostes tengan su sabor Romero, tomillo, orégano, ajo, cebolla... Tan solo tienes que espolvorear generosamente sobre los trocitos de pan Yo en este caso los voy a hacer al estilo clásico, sin especias Añade ahora el aceite de oliva sobre los trocitos de pan que tenemos en la bandeja Y mete los picatostes o glutones al horno Los dejamos que se tuesten entre 5 y 8 minutos, o hasta que los veas dorados Finalmente sácalos y déjalos enfriar sobre la bandeja Ahora dime en los comentarios en qué plato utilizarías tú estos crutones o picatostes Recuerda que tienes este y muchos más trucos y recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si este truco de cocina te ha gustado compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba un nuevo truco o receta ¡Hasta la próxima!